hola a todos bienvenidos a este webinar sobre cómo gestionar un ecosistema inspirador en el pasado hablábamos de la generación de ecosistemas innovadores en ingenio y pasión hablo también de la generación de ecosistemas innovadores pero vamos a dar un paso más allá y vamos a ver qué es lo que hay que hacer para pasar de generar algo innovador a generar algo que además inspire a los demás para que innoven eso es de lo que vamos a hablar hoy cómo va a funcionar esta sesión vamos a tener 30 minutos donde os explicaré cómo se procede a generar estos ecosistemas vamos a ver la parte más teórica intentaré utilizar ejemplos y bueno cosas para que os sintáis cómodos y los sigáis con facilidad y tras estos 30 minutos donde seré yo la persona que esté hablando haremos 5 minutos de descanso donde vosotros enviaréis las preguntas y después durante los 10 siguientes minutos lo que haremos será dar una respuesta a las preguntas que nos hayáis enviado todos vosotros bueno y empezamos con la gran pregunta la innovación está de moda lo podéis ver lo podéis observar desde hace ya años en cualquier medio de comunicación en discursos políticos en el día a día probablemente de vuestras empresas y cuando alguien os pregunte si innováis no no queda bien decir que no que no se innova o que una persona no es una persona innovadora porque está de moda sin embargo el motivo por el que estamos aquí hablando de innovación y por el que os vamos a enseñar cómo gestionar ecosistemas y generar ecosistemas innovadores no es porque esté de moda es porque todos aquellos que aprendan a innovar con éxito tendrán algo en común que les hará tener una carrera sostenible y que les hará estar más cerca del éxito que puedan estar soñando o deseando entonces porque hablamos de innovación no hablamos de innovación porque esté de moda hablamos de innovación porque es rentable es rentable para la empresa donde innovas y es rentable para la persona que está innovando vamos a ver los números fijaros en el caso de eeuu si analizamos el crecimiento de su riqueza durante las últimas cinco décadas nos encontraríamos que gracias a la innovación digital han crecido un 50% es decir el crecimiento del 50% de su riqueza está basada en la innovación digital son las cifras oficiales si en el caso de la comisión europea o en la zona europea nos preguntamos qué impacto ha tenido la innovación digital sobre nuestras empresas sobre nuestras grandes y pequeñas empresas nos encontraremos que en el caso concreto de la zona europea el 25% del crecimiento de nuestra riqueza se debe a la innovación digital el 25% de la riqueza de nuestros países durante la última década hacia el inicio de la crisis son cifras que demuestran la importancia de innovar con la tecnología porque traen consigo este crecimiento que necesitan las empresas especialmente en momentos como el que tenemos en estos momentos donde estamos intentando salir reforzados de la crisis pero son cifras lejanas la comisión europea la zona europea estamos hablando de eeuu son cifras lejanas por eso lo que hay que hacer es preguntarse qué es lo que les pasa a nuestras empresas españolas o a las empresas que están en latinoamérica qué pasa en una empresa en concreto cuando invierte más en y más de o bueno pues qué otras experiencias hay internacionales aterrizadas ya si me lo permitís en el mundo corporativo vamos a hablar primero que es lo que les pasa a las grandes empresas fijaros tenemos aquí datos de un estudio realizado por la ocd donde analizados 12 países pudieron determinar que aquellas empresas que innovaban comparadas con sus competidores eran empresas que tenían un incremento de las ventas entre un 14 a un 35 por ciento superior frente a al de aquellas empresas que no innovaban salvo camp casos excepcionales y en estos casos excepcionales se encuentra precisamente las empresas tecnológicas una empresa tecnológica que invierte más en innovación y que innova más son empresas que tienen un crecimiento superior son grandes empresas estamos hablando de gran casos de grandes corporaciones pero a muchos de nosotros en especial ahora está de moda el emprendimiento trabajamos en pequeñas o en medianas empresas o estamos en empresas que no son grandes corporaciones y nos preguntamos bueno pues qué pasa por ejemplo en una empresa pequeña o mediana de nuestro país si innova fijaros en el caso concreto de españa lo que nos encontramos es que una empresa que incrementa en un punto el gasto de ni más de más y incrementa en 3,7 las ventas de ese mismo año si esa innovación es una innovación digital o la empresa es digital el incremento de las ventas estaría en torno al 7,9 por ciento conocéis alguna otra herramienta que haga que la empresa crezca entre un 3,7 y un 7,9 por ciento pensarlo conocéis alguna pues eso es lo que se puede conseguir con la innovación pero para que eso sea posible que son necesarias dos cosas primero hay que aprender a gestionar con eficiencia el proceso innovador y la energía innovadora y segundo tenemos que asegurarnos de que las personas que forman parte de esa organización apuesten por innovar es necesario generar estos ecosistemas inspiradores por eso fijaros supongamos que yo soy un empresario que escucho este webinar sobre innovación y yo pues si yo quiero sacar este año productos innovadores y entonces lo que vendría a la cabeza normalmente es la necesidad de gastar en más en la partida de y más de es una posibilidad yo sin duda lo que está claro es que una empresa es imposible innovar si los empleados no tienen recursos no tienen formación no tienen tiempo entonces pues bueno dice voy a gastarme más en innovar y pongo el dinero compro tecnología compro lo que sea pero no cuido a mis empleados fijaros crees que el mero hecho de invertir más en y más de va a traer consigo innovación no para que la inversión en y más de traiga consigo innovación es necesario gestionar la bien por eso la fórmula 1 de atacar la innovación con mayores presupuestos que es una fórmula válida es necesario acompañarla de una buena gestión de la innovación pero qué es lo que sucede que no todas las empresas pueden apostar por esto sin embargo todas las empresas pueden innovar más de lo que están innovando en estos momentos cuál sería la vía la fórmula 2 fijaros la innovación no es fruto directo de la financiación sino resultado de la energía creadora de la persona que quiere decir esto si yo tengo una empresa y no tengo la posibilidad de invertir más en estos momentos nuevos presupuestos para esta partida qué es lo que puedo hacer ver qué es lo que tengo en mi organización intentar sacar el 100% de este talento creativo esto no quiere decir que no haya que gastarse el dinero en innovación esto quiere decir que tengo que asegurarme como decíamos antes que los empleados tengan recursos que estén formados que tengan tiempo que estén reconocidos que tengan esa sensación de reconocimiento voy a intentar sacar el 100% de su energía innovadora porque aunque no gaste más si tengo una base ya sólida en la empresa que permita que ellos puedan generar estas innovaciones va a ser el camino más fácil desde luego es el camino que necesita el esfuerzo humano de motivarles pero no necesita nuevos presupuestos y estamos en un momento donde los nuevos presupuestos son una partida bastante escasa entonces cómo es esta fórmula 2 muy sencillo parte de la base de lo que yo te nomino la metodología innova3dx que explica cómo se debe gestionar esta energía innovadora en las organizaciones y es muy sencillo lo primero que hay que entender es cómo fluye esta energía innovadora supongamos yo me encuentro en una organización que es lo primero que me va a condicionar pensar las organizaciones se gastan muchísimo dinero en estos momentos en fomentar un buen clima se gastan mucho dinero en fomentar un una cultura que sea innovadora a una buena cultura corporativa eso es importante pero no es suficiente es necesario entender y aprender a generar un ecosistema que sea capaz de sacar mi 100% y para eso lo que hay que hacer es el es aprender a medir, a evaluar la capacidad de inoliderar de las personas que están llevando, que están dirigiendo la empresa. Entonces, la innovación es el resultado de la combustión de tres elementos. El primero, la organización. Para que una empresa innove y tenga un ecosistema inspirador es necesario cultura, clima y estilo de liderazgo. Segundo, tengo un ecosistema pero yo quiero innovación y la innovación son las personas. Entonces, ¿cuál es el segundo eje sobre el que tengo que trabajar? Muy sencillo. Mi segundo eje va a ser sacar el 100% de esa persona, desarrollar su espíritu innovador. Y eso consiste en que yo voy a tener que ayudarle a ser una persona creativa, que tenga una buena relación con la tecnología y un perfil psicológico que le permita sacar el 100% de lo que tiene en su cabeza. Fijaros, imaginad que yo soy una persona muy creativa pero que soy pesimista. Silvia es creativa y es pesimista. ¿Pensáis que seré una persona innovadora? Ahora olvidaros de Silvia, olvidaros de mí. Y pensad en vuestra empresa, un compañero. Pensad en un compañero que vosotros pensáis que es una persona creativa o que podría serlo y que tenga la autoestima baja. ¿Creéis que en un entorno con una cultura innovadora una persona con una autoestima baja puede innovar? No. No puede innovar. ¿Por qué? Porque le pesa la vida y la innovación necesita energía. Por eso, la segunda dimensión para generar un buen sistema, un ecosistema inspirador va a ser precisamente eso. Tenemos que aprender a gestionar las personas y movilizarlas hacia la innovación. Segundo eje. Primer eje, crear un clima. Segundo eje, preparar a las personas. Pero para que la persona se moje, para que la persona en un entorno en el que la emoción más presente es el miedo, apueste por innovar, la innovación consume tiempo, recurso y tiene un coste de oportunidad. Para que yo innove tiene que haber una razón. Eso tiene que traer consigo un beneficio que a mí emocionalmente me mueva. Por eso, el tercer eje precisamente es la motivación, en concreto la pasión. Para que yo innove es necesario un ecosistema que me ayude, estar preparada para innovar y que yo tenga razones para moverme, que yo tenga un sentido, un sentido que haga que a mí me merezca la pena el esfuerzo. Fijaros, si yo voy a innovar, yo tendré mucha, mucha, mucha pasión por la innovación cuando estoy muy motivada. Tendré muy poca pasión si tengo poca motivación y mucho miedo, porque la pasión es la diferencia o el resultado de las fuerzas de la motivación que te lleva hacia adelante y el miedo hacia atrás. Entonces, si yo tengo mucha motivación y mucho miedo, me quedo anclada y no innovo, no estoy motivada. Si yo tengo mucha motivación y muy poquito miedo, ¿qué es lo que pasa? Que sí, que me tira hacia adelante, que voy a apostar por la innovación. Y si tengo poco miedo y poca motivación, lo que está claro es que no voy a innovar. Por eso, esta es nuestra tercera dimensión. Y el modelo, lo que hay que aprender a gestionar para que las empresas tengan innovaciones rentables, consiste precisamente en un modelo que contiene estos tres ejes, la organización, las personas y su motivación. Porque si lo gestionamos bien, el resultado será una potente energía creadora y si no, el resultado será la gestión, la combustión, perdón, de las personas, de la empresa y de su motivación. ¿Vale? Acabarán quemados. Entonces, nuestra fórmula, ¿de qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar del inno liderazgo. Buscamos personas que inno lideren y buscamos empresas que inno lideren. Esto quiere decir, buscamos personas y empresas capaces de innovar con éxito, de lanzar cosas al mercado con éxito y además de movilizar a aquellos que están al lado o que están trabajando para ellas para que favorezcan y fluyan con ese proceso de innovación. Buscamos personas y empresas que además inspiren. Entonces, para ello hay que hacer tres cosas. Primero, el ejemplo. Si yo soy una persona que lidero una organización, que lidero un proyecto, que lidero un departamento o que lidero mi vida, yo lo primero que tengo que hacer es aprender a innovar y a predicar con el ejemplo. Yo no puedo hablar de innovación si no innovo. Yo no puedo pedirle a la empresa que innove si yo no pongo mi grano de arena. Entonces, para generar un ecosistema innovador es necesario dejar muy clara esta necesidad de que todos, desde los líderes hasta las personas que están en la base, deben innovar. Debe ser un proceso, como se suele decir ahora, que esté socialmente distribuido. Entonces, la clave de la innovación, la clave del ejemplo. ¿Cuántos de vosotros os habéis levantado esta mañana apasionados para ir a trabajar? ¿Te has levantado apasionado para ir a trabajar? ¿O te has levantado...? ¿Has salido de casa en cuerpo y alma? ¿O te has dejado el alma en casa? ¿Es importante? Fijaros, la pasión determina estadísticamente el 35% del éxito de aquello que hagamos. Yo voy a jugar un partido de fútbol, un partido de tenis, voy a una entrevista de trabajo o a vender un producto y si estoy apasionado, eso me garantiza el 35% de mi éxito. Esto en la innovación es exactamente igual. Si yo no tengo pasión, va a ser muy difícil que innove. Sin embargo, tan solo el 15% de las personas a nivel global van apasionadas a trabajar. Si tenemos una empresa donde las personas van apasionadas, nos encontramos con que estaremos garantizando el 35% del éxito en las ventas, en el desarrollo de una idea, en el proceso innovador. Si las personas no están apasionadas, pues estaremos perdiendo el 35%. Y como máximo, podremos tener éxito en nuestra empresa en un 65%. ¿Saldrías con un 65% de probabilidades máximo? No sé, por ejemplo, a vender un producto, pues hacen pocas. Entonces, si queréis innovar, vosotros que tenéis que predicar con el ejemplo, tengáis puesto de dirección, tengáis un puesto de liderazgo, o tengáis un puesto de una persona que está empezando a trabajar en una organización, tenéis que tenerlo muy claro y apostar por ponerle pasión a la innovación, al trabajo y a vuestra vida. Porque la innovación no es algo que solo se tenga que hacer en el trabajo. La innovación es algo que debe suceder o que tenemos que gestionar como parte de un estilo de vida. Primera recomendación, la pasión. Segunda recomendación, el ingenio. Si queréis predicar con el ejemplo, por supuesto, es necesario que tengáis pasión, pero va a ser muchísimo, muchísimo más importante en este momento que aprendáis a desarrollar el 100% de vuestro cerebro. La innovación tiene que ser algo inteligente, que además sea técnicamente viable y que tenga éxito desde el punto de vista comercial y que, por supuesto, tenga sentido económicamente. Entonces, si nosotros queremos innovar, necesitamos, uno, tener una buena idea o que aquellos que nos ayuden tengan una buena idea, necesitamos que tengan ingenio, pero también necesitamos que a partir del momento de la generación de esa idea, esta persona que tiene una idea y todos aquellos que la acompañan sean capaces de hacer frente a los obstáculos que hay en la vida que no te permiten innovar. Porque cuando tú tienes una idea, te enfrentas precisamente a lo que yo llamo el miedo del, pero si hasta ahora funcionaba. Si yo estoy en una organización donde las cosas se han hecho siempre de una manera, ¿por qué me voy a mojar? ¿Por qué voy a apostar por la idea innovadora que además es de otro? Entonces, si tú tienes una idea y quieres que tenga éxito, es necesario que agudeces el ingenio en todo momento para hacer frente a esto y saltar todos los obstáculos. Por eso, mi primera recomendación para generar un ecosistema innovador, un ecosistema que además sea inspirador, tiene que ser que sea algo que suceda en cada uno de vosotros, líderes o personas de la base, y por eso necesitáis agudizar el ingenio y aprender a desatar la pasión. Primera recomendación. Segundo, nos vamos a la inspiración. Aquellas personas que tengan una, dos, cien, mil, diez mil personas a su cargo, que además quieran que innoven, necesitarán, como decíamos, predicar con el ejemplo, pero además necesitarán inspirar. Y entonces, predicar con el ejemplo, pues está claro que no siempre trae consigo el movimiento de los demás. Por eso lo que hay que hacer es aprender cuáles son los cuatro ejes que determinan o que hacen que una persona esté inspirada por aquello que tú haces. ¿Qué es lo que ven en ti? ¿Qué puede hacer que les muevas y les inspires o no? Son cuatro palabras. Recursos, comunicación, autonomía y reconocimiento. Si yo estoy en una organización, les pido a las personas que están en mi equipo que innoven. Les pido que además dediquen su tiempo, que no tengan miedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Asegurarme de que tengan recursos. Pero fijaros, puede ser que yo esté en una empresa donde a las personas les pida que innoven y no tengan recursos. No pueda darles más tiempo, no pueda darles más formación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito aprender a gestionar con eficiencia su gestión de los recursos. Entonces, si no tienen recursos, tengo que comunicarme con ellos y decirles, mira, no te puedo dar más tiempo, no te puedo dar más formación. Lo voy a conseguir. Tengo que aprender a gestionar que emocionalmente ellos estén bien con los recursos que yo les he dado y que tengan una ilusión, una expectativa de que los recursos, por supuesto, esto debe ser algo real después, vayan a ir asignándose en función a cómo las cosas vayan saliendo bien. Porque si no vamos y tenemos una rentabilidad en el mercado, por supuesto que con el tiempo, con el paso de los días, las semanas, yo podré ir dándoles estos recursos. Entonces, la primera clave de la inspiración sería precisamente esta. Yo quiero que tú innoves, yo lo hago, espero que tú lo hagas y te voy a dar los recursos o vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que no te bloqueen. Segundo, la comunicación. Yo no puedo inspirar a nadie si no me comunico o si no me comunico bien. La comunicación, como muchos sabéis, representa la gran parte de aquello que el otro ve cuando yo me estoy comunicando con él. La palabra representa una parte, pero tengo que aprender a comunicarme también bien con el cuerpo y, sobre todo, tengo que aprender a leer cómo está recibiendo él aquello que le estoy diciendo. Y tengo que aprender a motivarle. Si es una persona a la que yo quiero motivar, tengo que aprender a verla y comunicándome con ella, tengo que aprender a sacar lo mejor de sí misma y a que además lo ponga encima de la mesa para el proceso innovador. La autonomía. Importantísimo. Y además en muchos países es algo que no se sabe hacer muy bien. Si yo quiero que alguien innove, necesito asegurarme de dejarle la autonomía, el tiempo, la sensación también de autonomía, de que confío en ella y que yo le voy a decir que es lo que necesito que consiga, pero le voy a dejar que defina cómo hace su trabajo y que le voy a apoyar, no le voy a controlar. Por supuesto que es necesario el control, pero no esa sensación de control. Puede ser un control hacia el apoyo y a que esta persona no sienta que le hacemos sombra, sino que se la damos. Estamos dando una sombra porque si algo sale mal y por ejemplo hay un fracaso inteligente, yo voy a estar ahí apoyando. Y por último, el reconocimiento y la recompensa. Si alguien se moja por una innovación y es una innovación que tiene éxito, tendré que asegurarme de recompensar ese trabajo y de reconocerlo en público. Es muy importante que si algo sale mal y era importante para la empresa y se ha hecho de manera inteligente, yo reconozca ese fracaso inteligente en público y con los valores, porque si no, esa persona no va a volver a intentar innovar en la vida. Jamás se va a arriesgar ni innovar ni nada. Y luego, por otro lado, si alguien hace una cosa buena, no tenemos que intentar llevarnos las medallas, tenemos que compartirlas y tenemos que reconocer en público que esa persona ha hecho algo bien. Entonces, este sería el último eje, precisamente de lo que llamo la técnica RECAR, porque si lo queréis aplicar en el día a día, es importante que lo aprendáis y diganme qué tal estoy inspirando, cómo tengo la comunicación, estoy dando autonomía, estoy reconociendo el público, el trabajo bien hecho. Esta sería la parte de la inspiración. Y entonces, llegados hasta aquí, nos vamos a la eficiencia. Vamos a ponernos ya en la piel de aquel que es el directivo o un líder en una organización y que necesita asegurarse de que el proceso innovador, la energía innovadora fluya con eficiencia. ¿Qué es lo que necesito? Hablábamos antes de los tres grandes ejes, el ecosistema, el espíritu y la pasión por la innovación. Si yo quiero que la energía fluya, que no haya bloqueos, que un mal líder no bloquee la innovación, que la gente esté desmotivada, que el miedo no sea más poderoso de lo que debe, porque el miedo no es malo, el problema es no saber gestionarlo. Yo tengo que asegurarme de que el miedo lo que hace en la organización es poner ese mecanismo de bueno, vamos a ver qué pasa así, vamos a ser conscientes de que no nos podemos tirar a la piscina si no hay agua, vamos a asegurarnos de que al menos haya un poquito de agua. Es un mecanismo de supervivencia. Entonces, yo tengo que aprender a gestionar y a medir estos tres elementos. Pero fijaros, es muy importante esta parte de la presentación. Nosotros estamos hablando de tres elementos, cultura, clima y el estilo de liderazgo. Y bueno, los tres son importantes. Y entonces las empresas miden y gestionan el clima, miden y gestionan la cultura. ¿Qué impacto tiene? Esto es muy importante. Supongamos que yo tengo un problema en los tres en una organización y no sé por dónde empezar. ¿Qué necesitaría saber? ¿Cuál es el que va a actuar en el corto plazo? Y si me gasto, pues vamos a suponer 100.000 euros en cada uno de ellos, ¿cuál impacta más sobre el comportamiento? Eso es muy importante saberlo. Pues fijaros, el clima laboral explica estadísticamente entre el 5 y el 10% del comportamiento innovador de una persona. Si el clima es bueno, entre un 5 y un 10% del comportamiento lo tendría asegurado. Aquellos que piensen que es poco, les adelanto un 10%. ¿Qué pensaríais si suben un 10% el sueldo o los impuestos? Aquí sucede lo mismo, todo cuenta y un 10% o un 5% de impacto en el clima es muchísimo. Siguiente, la cultura. La cultura innovadora es importantísima. Hay muchas empresas, gracias a Dios, que ya están muy volcadas en el desarrollo de una cultura innovadora porque la cultura innovadora explica entre el 10 y el 15% de nuestro comportamiento. De nuevo, ¿es mucho o es poco? Es mucho. Un 10% de nuestro comportamiento es mucho. Entre los dos habría un cierto solape en la estadística, vendrían a explicar entre los dos, pues entre un 15 y un 20% en función a la empresa. Pero fijaros lo más importante de todo, si yo tengo un clima muy bueno, si yo tengo una cultura muy buena y hay un solo, un solo líder en esa organización que no favorece la innovación, se estará cargando todo aquello que estemos haciendo, la cultura y el clima. Supongamos yo soy una persona, que estoy en una empresa fantástica, que favorece la cultura, favorece el clima, estoy motivada, quiero darlo todo, pero mi jefe directo, solo él, es una persona que no le gusta que innove. Porque si innovo, pongo en riesgo su trabajo del día a día o puedo dejar de hacer otras cosas que él no quiere que deje de hacer. ¿Qué es lo que sucede? Este señor estará paralizando porque está condicionando el impacto del clima y de la cultura. Por eso, lo más importante en este escenario, en este gráfico, es precisamente el estilo de liderazgo y gestión. Porque si yo actúo aquí y consigo que este señor sea una persona que favorezca también la innovación, permitirá que el clima y la cultura influyan directamente sobre mí. Pongamos otro caso. Supongamos que estoy en una empresa donde el clima y la cultura no favorece la innovación, pero casualmente el líder sí. Y yo soy una persona que estoy en una organización donde tengo un líder que me está animando, me está reconociendo el trabajo bien hecho, me está dando los recursos, y es una persona por la que yo sí que me arriesgaría. ¿Pensáis que con un mal clima y una cultura que no favorezca la innovación yo lo daré todo? Seguramente sí. Porque será una persona que se lo merecerá. Por eso, si queréis innovar, lo que tenéis que aseguraros es de tener muy claro que la fórmula del éxito, de la innovación, se basa precisamente en estos tres ejes y que si además tomáis el último consejo que os doy, no vais a poder fracasar. ¿Cuál es? ¿Sabéis ya cuál es? Lo que os diferencia os hace rentables. Hay muchísimas empresas donde las personas van a trabajar y son todas personas que se comportan de la misma manera, que piensan igual, que actúan igual, que incluso se acaban pareciendo. En algunas de ellas incluso van vestidas de la misma manera. ¿Pensáis que son empresas eficaces o empresas innovadoras? ¿Una empresa donde todo el mundo piensa igual y todo el mundo viste igual puede innovar? Parece que no mucho, ¿verdad? Precisamente por eso es muy importante que como personas individuales, si vosotros queréis ser personas que aporten vuestro talento innovador a la organización, tengáis en cuenta que aquello que os diferencia os hace rentables y que por lo tanto tenéis que ponerle conciencia y tenéis que buscar precisamente qué es, porque todos, todos, todos de nosotros tenemos algo que nos hace rentables, tenemos algo que nos hace especiales. Caso de los hombres y las mujeres, por ejemplo. Bueno, me habéis animado. Vamos a acabar con el debate de la creatividad. ¿Quiénes son más creativos, los hombres o las mujeres? ¿Quién creéis vosotros que son más creativos? Vamos a poner un supuesto de nuevo. Yo soy una directora de recursos humanos de una empresa que necesita innovar y hemos apostado por la innovación como parte de la estrategia de la organización y entonces necesito innovar ya. Y pongo un anuncio en prensa y digo, busco personas innovadoras y recibo, vamos a exagerar, un millón de currículums. ¿Me los miro todos? ¿Cómo escribo? ¿Me miro los de los hombres o me miro los de las mujeres? Normalmente se dice que las mujeres son más creativas, ¿no? ¿Miraríais los de las mujeres entonces? No, los hombres, los hombres son más innovadores, ¿no? Fijaros, ¿quiénes son las personas más innovadoras? Las personas más innovadoras son los hombres, que tienen muy desarrollado su lado femenino, y las mujeres, que tienen muy desarrollado su lado masculino. Los hombres que entienden la importancia de la gestión de las emociones, que entienden la importancia de lo que les dicen sus propias emociones, que son capaces de ver las emociones de los demás. Esos hombres son hombres que son mucho más innovadores, porque son personas que además tienen más activados los dos lados de nuestro cerebro, los dos hemisferios, y la conexión existente entre ambos. Son personas que van a tener ideas lógicas, que van a tener ideas creativas, ideas lógico-creativas. Sucede lo mismo con las mujeres. ¿Qué tienen los hombres? Las mujeres que nos hacen a nosotras funcionar mejor. Tienen muchas cosas, tienen las ideas claras, tienen la fortaleza, a lo mejor se concentran más, se concentran menos, cada una tiene que buscar qué es lo que el hombre que tiene al lado tiene que le puede hacer crecer. Por eso, si sacáis lo que os hace rentables, y además os lleváis lo del otro género, lo del otro sexo, que os complementa y que os permite tener esta doble visión lógico-creativa, la parte emocional y menos emocional más lógica, que os permite sacar además lo que os hace distintos y lo que os hace rentables, y no lideraréis seguro. ¿Y esto qué quiere decir? Que seréis personas que favorecerán los ecosistemas innovadores, pero además seréis personas que traigan consigo ese incremento de las ventas del que hablábamos antes, porque no haréis, o por todo lo contrario, conseguiréis que no sea necesario para seguir innovando más, acudir directamente a la inversión, a dedicar nuevas partidas presupuestarias e I+.D. Eso no quiere decir que no sea necesario gastar I+.D. Quiere decir que si lo gastan en vosotros como personas y sacáis todo el talento, y os forman, y os dan los recursos, y os permiten innovar, y sacar esas ideas al mercado y vender, pues vais a conseguir que vuestra empresa o vuestro proyecto personal se haga reforzado de esta crisis que nos ha tocado vivir. Gracias. Bueno, me han entrado unas cuantas preguntas, voy a intentar responderlas a todos. En cualquier caso, os voy a recordar cuál es mi página web, porque si en un momento dado alguien tiene alguna pregunta más, o quiere que profundice sobre algunas de las preguntas sobre las que voy a responder ahora, o algo de lo que hemos hablado en la presentación, directamente me puede escribir a través del formulario de contacto. Y lo que os adelanto es que yo respondo siempre, o sea que si me escribís, siempre os voy a mandar la respuesta. Entonces vamos a las preguntas. Pedro, ¿qué área de la empresa debe actuar como sponsor de la cultura innovadora? Aquí la respuesta, me temo, que es depende, depende de la empresa, depende de la empresa y depende de las personas que se encuentran dentro de la empresa. Yo hay empresas donde os diría que debe ser el CEO, en otras el CEO, en otras el director de recursos humanos. Lo que para mí es muy importante es que todos los miembros del comité de dirección reconozcan e integren como propia la responsabilidad de generar una cultura innovadora. Y si tuviera que elegir solo uno, porque la gente normalmente me dice, mojate, mojate, me quedaría con el director de recursos humanos. Bueno, y aquel que me pregunte, el director de innovación, os diría que no. La cultura innovadora es un tema, como bien indica su nombre, cultural, y la dirección de innovación es una dirección que por lo general está más orientada al proceso de innovación. Cojo la idea, miro a ver si es una idea que técnicamente tenga sentido, financieramente, hago el prototipo, etc. Normalmente, no quiero generalizar. Por eso, yo si tuviera que elegir, diría que el director de recursos humanos. Pero tiene que ser la persona adecuada y dependen de muchas otras cosas. Pero si esto fuera un test, yo me quedaría con ese. Y respecto a si debe existir un área específica de la innovación, cuando no hay un área o no hay una responsabilidad, como todo en la vida, las cosas quedan diluidas. Entonces, es importante que haya una persona que tenga la responsabilidad de innovar. Aunque luego la responsabilidad del día a día sea de cada uno de nosotros o sea de determinadas personas, bueno, pues si se les están exigiendo como resultados, tiene que haber un responsable de la palabra innovación. Y aquí me atrevo a decir que como tal debe haber luego dos responsables. Uno, que sea responsable de la generación de esas innovaciones, de convertirlas en algo rentable, el director de innovación. Y luego el director de recursos humanos debería encargarse de gestionar con eficiencia la energía innovadora. Porque aquella persona que, como veíamos antes, que tiene la autoestima mal, que no tiene una autoestima sana o que está pesimista, no innova, pero tampoco va a ser una persona que sea rentable. Y con un pequeño ajuste, motivándole, reconociendo el trabajo, pues consigues que innova y que haga muchas otras cosas. Por eso pienso que debe haber también un director, un responsable, alguien que se lleve como bandera la energía innovadora. Y no hablo de comportamiento, hablo de energía. Energía porque nos hace falta ese movimiento, no ese comportamiento que es algo más, aunque sea movimiento, también es algo más laxo. ¿El webinar está grabado? Sí, está grabado. Y podréis verlo en torno a, dentro de 7, 10 días más o menos, pero sí, sí que está grabado. Y si os ha gustado, además, os animo a ver el mock. Hay grabado también un mock donde podéis complementar la información. Y todo esto lo tenéis también en el libro Ingenio y Pasión, en breve Ingenio, Sexo y Pasión, porque hablo mucho de las diferencias de sexo. Julio, la pregunta del webinar era de Santiago, la Santiago. Julio, ¿hay estadísticas de cómo influye la innovación en la generación de riqueza en España? Sí, lo comentábamos al principio. En el caso de una pequeña o mediana empresa, la media estaría en torno a una riqueza de un 3,7%. A pesar de ello, según la Fundación Cotec, tan solo 4 de cada 1.000 empresas son innovadoras. Esto nos lleva a unas 11.000. Hay que pensar qué es lo que estamos haciendo mal. Raúl, ¿existen herramientas para hacer seguimiento del himno liderazgo una vez implantado? Yo siempre lo digo que lo que no se mide no se puede gestionar con eficiencia. Estamos hablando de gestionar con eficiencia la energía innovadora. En este caso, sí que existe una herramienta, es Innova 3DX. La tenéis completamente desarrollada y a vuestra disposición en ingenio y pasión y os animo a que profundicéis sobre ella porque os permite medir creatividad, autoestima, optimismo, la sensación de gobierno de la vida, el miedo, la pasión, la cultura, el reconocimiento, os permite medir todo. Y si no queréis trabajar con Innova 3DX y con RECAR, que es lo que mediría la capacidad de inspirar, buscad otras técnicas o hacerlas vuestras propias, pero medid. Medid. Hay que medir. Y nada, estas son las preguntas que me han llegado. Quedo a vuestra disposición a través del IT y a través de mi página web y muchísimas gracias a todos.